Hoy sin duda es un día que nos invita a reflexionar acerca y hacer conciencia sobre una de las enfermedades más frecuentes y agresivas en el mundo, el cáncer de mama. Se ha preparado el Estado para poder mitigar y ser cada día menos el número de mujeres que tienen que ser intervenidas quirúrgicamente para evitar este cáncer y este mal tan terrible que acecha a las mujeres. Hoy los quiero invitar a que asistamos a las caravanas de salud que nuestras instituciones de salud están implementando y con ello vamos a erradicar el cáncer porque sí se puede, previniendo, claro que sí se puede tener un tratamiento adecuado en tiempo. No hay que tener miedo al cáncer de mama sino conocerlo, preguntar y si no encuentran alguna explicación ir con la siguiente persona o personal de salud que pueda aclarar dudas. No hay ninguna duda que no sea válida. Tenemos que cuidarnos, autoexplorarnos, tocarnos y si vemos alguna irregularidad en nuestro organismo, avisar inmediatamente. La prevención es una acción muy importante en todos los sentidos y principalmente en las enfermedades, pero eso es lo que puede salvar cualquier situación que ponga en peligro nuestra estabilidad en materia de salud y por supuesto la vida. Gobierno de Chiapas